El barrio Villahermosa es el más conocido de la Comuna 8. Su parque principal es un punto de encuentro y disfrute para la comunidad y a su vez un espacio donde vive la historia del sector, que se remonta a 1918, época en la que ya existía la finca Villahermosa en un lugar central de la zona. En su parque principal hay una cancha en la que sus habitantes esperaban. Especialmente los adultos mayores practican diferentes actividades. En este momento estamos en una actividad de gimnasia. Nosotros nos reunimos lunes, martes y jueves. ¿De qué hora? De 9 a 10 de la mañana. Con todos los protocolos, el alcohol, el gel, traemos el agüita. Además, la iglesia del barrio es uno de los lugares más representativos e históricos que tiene este sector. Esta iglesia, que también no les he dicho el nombre, se llama la Sagrada Familia. Es un patrimonio cultural de Villahermosa. Esta iglesia fue inaugurada en 1945. Su estructura o su forma, como es, se ha remodelado, pero siempre guardando el estilo o en la forma en que fue donada. Algunos habitantes del barrio Villahermosa, como don Joaquín Quirós, llevan tantos años allí que son quienes cuentan con orgullo la historia de su tierrita. Tengo 62 años y no me cambio este barrio por ningún otro barrio. Este barrio lleva más de 150 años. La iglesia es 75 más 150, mucho tiempo. Este barrio es muy agradable. El batallón que lleva, se fue fundado en 1813, nuestro protector, nuestra seguridad. El Colegio Francisco Antonio Uribe también es muy popular, pues fue el primero del barrio. Y es que sus habitantes son tan arraigados y orgullosos que para ellos su barrio siempre será el mejor de todos. Villahermosa tiene de todo. Es mucho que el que venga se amaña. Si me han hecho una necesidad de bajar al centro, porque uno encuentra ya aquí todo. Esto es como un pequeño, como un pueblito. Hay de todo. La vida la vida la vida. Gracias por ver el video.